Son las 6 de la mañana. Amá, es muy temprano para estar maldiciendo a la gente. Primero se agradece a Dios que estamos despiertos. Se dice buenos días. Que me asustas. ¿Qué, amá? No empieces. Son las 6 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Mira, se están cayendo las 5 y las... Amá, son las 6 de la mañana. ¿Por qué? ¿Qué? En vez de estar... ¿Qué? ¿Por qué no limpias ahí atrás? ¿Dónde? La hierba. Amá, todos los 16 días limpio allí. Todos los días comes, todos los días cagas, cabrón. Mira, esas pinches hierbas, todos los pinches días se cortan. Bueno, es un decir, ¿verdad? Pero no, no tiene para cuándo esa madre nunca. Si todos los días crece. Y contar que yo dos veces he limpiado. ¿Dos veces? No, 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 no. Porque yo no se puede. Ay, amá. Nada de lo que empiezas se acaba. Nada. Amá, no te he limpiado ahí. ¿Cuántas? ¿Dos veces? Te mandan a la verga las viejas, yo creo, porque todo lo que empiezas no lo acabas. Amá, dos veces no te he limpiado ahí. Mijo, dos veces. Pero tú sabes que la hierba sale y sale. Amá, pues echa venena. La hierba se movía, se movía, se movía. Amá, amá, pero echa un pinche líquido a la verga, algo. Echa un pinche líquido. No sé, algo. ¿Por qué no lo echas tú? No sé qué es. Pues dígale al Misa. Primo. ¿Cuál es el líquido que se echa para que ya no nazca? El bergamota, creo. El bergamota. Muy temprano, mamá, la neta. Yo debería estar acostado, pero... Vete a acostarte en cinco semanas. ¿Eh? Mira esto. Ajá. Mira. Más parece que es un cotonete. Mira. Mira, ve. Ve. Ey, plebe, ¿alguien le gusta las vergolargas? Vergolargas. ¿Esas son vergolargas? Son vergolargas. Vergolargas. Miren, pues, el sol está todo lo que da. ¿Lo ven, mira? Mira, mamá, el pinche sol. ¿Lo ven? Está grande, mamá, el pinche sol. Mira, mamá, ¿ven? ¿Qué? Mira, ven. Tantito para que lo vea. ¿A qué? El sol, mira. Jaime, no estoy ciega. Ya lo estoy viendo. Ah, ok. Aquí derecho está, mira. Pues no es bueno mirarlo a los ojos, al sol. No, porque tú eres la que lo está viendo. Ah. Mamá, ¿sabías que yo quería ser astronauta? Sí, pero te faltó el pito. No, de veras, yo quería ser astronauta. ¿Eh? ¿Eh? Sí. No, tú tienes que decirme por qué. Por eso ir, porque es lo mismo. Ah, porque yo quería viajar hacia el sol. ¿Para hacerte prendido? No. ¿Para qué? No, pues quería viajar al sol. ¿Para qué, pues? No, pues, ¿cómo se va a viajar al sol? Es pura lumbre. Ah, pero lo que tú no sabes es que yo iba a viajar de noche. Oye, como los pendejos dicen eso, ¿verdad? Yo el día que vaya el sol voy a viajar de noche. Vamos a ver que estás tomando sol. La gente que te viera no pensará que es café. Mira, ya menos están unas almendras. ¿O cómo se llama eso, Tamares? ¿Eh? Ciruela. Ah, ciruela, ciruela, fíjense. Ustedes, puros granitos. Puros granitos. Puros granitos, plebes. Puros granitos buenos. Amán, pura tierra estás barriendo. Bueno, ¿qué hijo de la chingada quieres, pues? Hombre, métete a la verga. Ah, ok. ¿Que me meta en la verga o me meta a la verga? Las dos cosas. Mamá, va a vendir la banda MS el viernes. Mira. ¿Y? ¿Hay quién? Vamos. Le voy a decir eso a los... ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas ayer que les dije que se iba a presentar el 2B? Ah, es cierto. Pero no era Julián Álvarez. ¿Bancho Barraza? Es este, el gordo, hombre, el... ¿Quién es el Roberto Tapia? Roberto Tapia. Mamá, pero Roberto Tapia. Bueno, sí está, ya está gordita, ya está cachetudo. Está cachetudo el cabrón. La buena vida, mamá, que se ha dado. La buena vida. Puro pistear, pistear y comer. Mamá. ¿A dónde va a venir la... Eh, al Chevron, al teatro de Chevron, algo así. Creo que es allá atrás, ¿no? ¿Dónde? Allá para el 9. El CUM. Allá se llama CUM. ¿Y dónde queda el Chevron? Ah, va a ser el estadio. Yo creo. Alá. Plebe, si alguien aquí de los mochis... Alá, venga, se cayó. Alguien aquí de los mochis que me diga dónde queda el Chevron. El estadio de los... No, el teatro o no sé qué, verga, pero yo sé que es en el Chevron. Pero se me hacen... No será la gasolinera, la Chevron. Ey, pero se me hacen muy poquitos asientos para el estadio de béisbol. O está bien. ¿Tú cómo ves? Jaime. Ah. Es lo más grande que hay aquí en Mochis, Jaime. El estadio ese está bueno también. Sí. El que está por el 9. Ahí es donde hacen todos los conciertos. Sí, pero es más grande el estadio que ese. Ah, bueno. Vamos a ver. Mira. Eh, se pusieron de acuerdo. ¡Saludos a mi tía! ¡Saludos, tía! Aquí la estoy grabando. Mi mamá, mamá, me quiere poner a trabajar, tía. Pero lo que no sabe es que yo vine a descansar. Mis días son puro descanso, descanso y descanso. Entonces, ¿qué días trabajas tú, amigo? ¿Eh? ¿Por qué días trabajas? Porque todos los días te oigo lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Amá, es que lo más bonito de esta vida, lo que tú no sabes, es despertar, respirar, cagar y desayunar. ¿No crees tú? Mientras uno ve a su mamá aquí barriendo todas estas hojas que, para mi punto, digo, mejor que se queden ahí. ¿Me entiendes? ¿Sí? Nomás está barriendo pura tierra, mira. Todas esas tierras, ¿lo ves? Son hojas, tía. Son hojas, tía. ¿Por qué no eres un niño normal? Muy temprano, mamá. Vamos a tomar café. ¡Oh!